Música 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 Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Música 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 Un aborto resumido Bajo las sombras de un árbol Y al pasar de mi guitarra Canto alegres de cuatro entros Porque la vida se acaba Yo quiero morir Un aborto resumido Y al cigarro Ay, la luz 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 Gracias.